Con el fin de que las viviendas de los estratos 1, 2 y 3 del país tengan conectividad y computador, la revista Semana, la Fundación Julio Mario Santo Domingo, el portal dinero.com y el Ministerio TIC realizaron el foro Hogares Digitales para Colombia en la Ciudad de Bogotá. Vamos a poder tener estos modelos para llegar a Internet, a estos estratos, para cumplir esos objetivos que tenemos con el Plan Vividigital. Con el apoyo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional del Ahorro, el objetivo del evento fue promover la masificación y el uso de la tecnología y la penetración de Internet en viviendas de interés social y en el marco del Plan Vividigital.